www.feyyaz.com 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 www.ipyaz.com Dale, dale, dale. Dale hombre, dale. Dale, dale, dale. ¡Ay sí! ¡Ya te hice! ¡Con la mano, con la mano! ¡Ya, con la mano! ¡Ya, métalo! Dios mío. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Para mis sobrinas! ¡Para mis sobrinas! ¡Yo voy a llegar a mi chico a ser feliz! ¡Para mis sobrinas! ¡Para mis sobrinas! ¡Ya vieron! ¡Ya vieron! ¡Qué doble! ¡La pelotita! La pelotita. Y la canción fue todo bien. Sí, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer Sigue, sigue filmando Eh, rompela, rompela ¿Vas a hacerle su bolsa? ¿Cuál es la...? No, sigue, sigue Voy a buscarte, pero estabas de tensión ahorita Estuvo una foto con mi guitarra ¿Y cómo va uno? Esa es la piñata Cuidado Que la ropa agarra fitos ¿Cómo puedes? ¿Qué pote? ¿Qué pote? Pues chico es de chío ¿Qué pote? Y Eduardo Larro ¿Hasta chico ote? ¿Hasta chico ote? ¿Hasta chico ote? ¿Hasta chico ote? Acá me iba a dar a... ¡Toma, toma, toma! ¡Vaya, Carlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, Carlos! ¡Vaya, Carlos! ¡Vaya, Carlos! ¡Vaya, Carlos! ¡Vaya, Carlos! ¡Vaya, Carlos!